Tiene mi Cuba un sol Y una cantina Hecha de caña y ron Y agua marina El cantinero es un buen cubano Y una historia de amor Lo volvió mal Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba Cuando va para el puerto Siempre se asoma Esperando el mensaje De una paloma El mar dice a los vientos Más marineros Porque echaron las velas Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua al diente para olvidar Música Hoy me quiero emborrachar Necesito ser amado Para olvidar un pasado Que no lo puedo olvidar Si yo pudiera cantar Pero las penas me ahogan La recuerdo a toda hora Y no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente Para olvidar Cantinero de Cuba, 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 Cuba Sancyteria de Cuba, Cuba Liar